Padre nos enseñó a que íbamos a servirle al Señor, pero cuando nosotros empezamos a servirle a Dios, no es que son hijos de pecadores, mejor sáquenlos, y amenazaron al pastor con tal de sacarlos. Pero recuerde que hay un Dios que te ama, y al que desprecian Dios lo ama, y al que lo critican el Señor lo ama, y el Señor levanta al más perdido, para que la gente vea la gloria de Dios. El Dios Todopoderoso levanta al más perdido, al que dicen que no sirve para nada, para hacer avergonzar a los sabios, a los que dicen saber todo, pero hay alguien, hay alguien que hace más cosas sorprendibles, que es Jesucristo y el Espíritu Santo, quien mora en tu vida. Así que no es fácil, pero tampoco es difícil, porque cuando Dios te pone en el lugar en donde estás, nadie puede sacarte, y nadie puede quitarte lo que es tuyo y lo que Dios te ha dado a ti. Así que adelante con Cristo Jesús. ¡Gracias!